Música Mil gracias por estar acá a celebrar el nacimiento de la nueva marca Udara creada por todo el equipo Lab, que es una familia, que es la materialización de nuestro propósito superior es crear espacios y recuerdos que generan prosperidad colectiva y nuevas posibilidades Udara lo que busca es ser un espacio donde cualquier tipo de actividad que haga nuestra empresa está buscando prosperidad colectiva, pero prosperidad colectiva a otro nivel Música